Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas, 10 años creciendo juntos. Una importante jornada de capacitación turística se realizó la semana pasada en nuestra provincia, con el fin de promover y aportar al fortalecimiento del sector turístico del Ecuador, implementando técnicas de turismo sostenible como vía de desarrollo local y nacional. Durante el Taller Talk Santo Domingo, hablemos de turismo. Los asistentes aprendieron sobre planificación turística, identificación de mercados, fotografía y desarrollo de nuevos destinos. Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas, 10 años creciendo juntos.